¿Cómo es este tema de realizar una encuesta? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo también está tu competencia? Y desde luego, ¿qué opinas de la forma de hacer encuesta propia del gobierno? Primero decirles que las encuestas son herramientas de investigación para conocer la opinión de la gente. Ante la imposibilidad de preguntarle a toda la gente su opinión, se selecciona o se debe seleccionar una muestra representativa. Nos gusta poner el ejemplo, como cuando nos vamos a hacer análisis de sangre, no necesitan sacarnos toda la sangre para analizarla. Con una pequeña muestra se conoce el estado de nuestra sangre. Así es la opinión pública, con que encuestemos, entrevistemos a un segmento, a un sector nada más de la población, con eso es suficiente. Sin embargo, hay de encuestas a encuestas, no todas son representativas. Las podemos dividir a grandes rasgos en dos, encuestas y sondeos. Las encuestas son las que sí obtienes una muestra que sea representativa. Es decir, si yo me paro afuera de un mercado, de un templo, o si quisiera conocer, por ejemplo, la opinión de las y los zapopanos. Si voy a andares y entrevisto a solo la gente que está en andares, primero, a lo mejor no todos son de zapopan y segundo, eso no tendría la opinión representativa. Entonces, si lo hago así, va a ser un sondeo. Y por otro lado, hay tres tipos a grandes rasgos de encuestas. Cara a cara, en las viviendas, telefónicas y también en línea digital. Eso hay que verlo muy a detalle porque se difunden. Algunas son que se aplicaron en Facebook y ahí contestaron solo a la gente que acudió a esa página de Facebook o a través de WhatsApp. Y las que son representativas, confiables, son las cara a cara. Porque incluso ni las telefónicas, Jorge, hay empresas que hacen encuestas telefónicas a teléfono fijo. El Inegi nos dijo en 2020 que solo el 20% de las viviendas en nuestro país tienen teléfono fijo. Entonces, imagínense, si hacemos una encuesta ahí, el universo está reducido. Las más confiables son las que se hacen en vivienda y a cara a cara. Digo, a grandes rasgos como para conocer cuáles son. Todas son utilizadas, ahorita lo que comentabas, Jorge, se utilizan, los partidos y los políticos en ocasiones las utilizan como herramientas de propaganda. Se pelean por anunciar en las encuestas que ellos están arriba en las preferencias electorales o los gobiernos también en ocasiones las utilizan para decir que son los más guapos, los más aplaudidos, los mejor vistos. Entonces, eso hay que tener cuidado, hay que verificar las empresas, las vitrinas metodológicas para saber quién y cómo la hizo. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast con Jorge Belletti.